El responsable de juegos mecánicos y de puestos de ferias manifestó su inconformidad hacia la directora de ingresos del ayuntamiento por no respetar un contrato que se firmó para que se instalaran en las próximas fiestas del Bicentenario en el Parque Quintana Roo o en el terreno a un costado de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del municipio. Lo que pasa es que a mí me dieron un contrato basado en que el CEDGAL se suspendió en el CEDGAL y por voz viva del presidente municipal, por la influencia, así es, el presidente municipal se había comprometido a apoyarnos para el próximo año que fue este que pasó, el oficial mayor ya me había cedido verbalmente la feria, pero al poco tiempo como a la hora se lo dieron a la licenciada Olda, a la contadora Olda y a la mera hora me dijo que no entraba yo, que ya habían firmado un contrato de exclusividad, como yo no tenía ni un documento oficial, ni una firma, ni nada, ni un contrato, pues me batearon, pero logré sacar un permiso ya por escrito para trabajar las fiestas patrias. No he pagado nada porque no me quisieron recibir en su momento el dinero, porque tiene una fecha acá de que es a partir del 8, el primer pago de 20 mil pesos y al 17, el día 17 pagar el resto, que son 40 mil pesos el total. Este, yo me quise adelantar al pago y no me lo aceptaron, me dijeron que tenía que traer unas fotografías, este, yo las iba a traer, me dieron unos días, sabes que trae unas fotos para, cuando yo iba a venir, este, resulta ser que supuestamente hay otra persona que tiene otro contrato, ¿no? Pero tenemos que dar un aviso a Protección Civil que ya estamos instalados para que venga a checar las instalaciones de seguridad, ¿no? Que tenemos, o sea, extinguidores en las plantas, este, cables de uso rudo, ¿no? Contamos con los servicios que nos pide Protección Civil. O sea, de hecho en unas hojas ya están firmadas, pero en la última hoja, la oficial, supuestamente a donde aparece su nombre, no está firmada, ¿no? Y por lo tanto, pues sí, este, pues ahorita todos los compañeros que iban a entrar conmigo, este, me están diciendo, oye, sabes que yo no puedo entrar porque realmente tienes un documento, pero nosotros hemos averiguado que no eres tú el que vas a entrar. En este momento fuimos invitados, este, personalmente por el presidente municipal en su momento y nos dieron, este, los cruces gratis, de hecho nos pagaron por venir, ¿no? Bueno, después de un tiempo, pues obviamente que cambiaron, las reglas cambiaron y empezamos a aportar una cooperación, después ya fue un pago oficial. Pero hemos estado viniendo, este, tal, al principio no como con juegos, con puestos, ¿no? Ahorita ya tengo juegos y, este, estamos participando, pero las autoridades actualmente, por lo menos en ese treño, por parte de lo que fue ingresos, no hemos tenido mucho apoyo para participar aquí en todos los eventos de la isla. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.